La decisión firme de pedir la incorporación de los biocombustibles para que Argentina como país lo exprese en su estrategia de mitigación internacional. Y plenamente convencidos de que el 12,5% de integración en el corte que han alcanzado los biocombustibles han dado una señal muy clara y contundente. Se ha podido entregar en tiempo y en forma y con la calidad requerida. Esto nos alienta a pedir que ese 12,5% se eleve al 20%, en pleno y total convencimiento de la capacidad de producción, de entrega que tienen nuestras empresas. Las preocupaciones comunes de nuestras provincias, las preocupaciones que tienen que ver con los municipios y los lugares donde el transporte es el que genera el vínculo laboral, estudiantil, es lo que nos lleva a plantearnos nuevamente y en forma conjunta y enérgica un reclamo para la distribución de los subsidios de una manera equitativa. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro. Claramente se tiene que revertir esa diferencia enorme en el trato y en los costos de las prestaciones de los servicios y particularmente la que se da en el tema de la distribución de los subsidios al transporte. ¡Gracias!